Lo primero de todo, pedirle perdón a usted y a la comisión, porque me tendré que ausentar en un poquito rato para la Junta de Portavoces. En todo caso, mis compañeros tomarán buena nota de lo que responda la señora ministra. Gracias también a la señora ministra por comparecer. En concreto, voy a referirme a dos temas de los que he hablado y a los que la comparecencia se le ha pedido mi grupo parlamentario, sobre el cumplimiento del protocolo de actuación frente a los casos de acoso sexual y por razón de sexo, y sobre la situación de la cabo Teresa Franco. Querría empezar, por supuesto, trasladando en nombre de mi grupo parlamentario a los más de 100.000 hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas Españolas nuestro más absoluto reconocimiento y respeto a la labor que realizan, a veces en condiciones muy complicadas, con falta de materiales, con precariedad en el desempeño de sus funciones y también, por supuesto, arriesgando su vida. Pensamos también, usted lo sabe, que la democratización de nuestras Fuerzas Armadas, la dotación de recursos suficientes para realizar su trabajo, la erradicación de la precariedad en sus filas, la mejora de las condiciones laborales y también las posibilidades de conciliación, así como el reconocimiento del derecho de sindicación de los hombres y mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas, su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho debe ser la prioridad de la acción de Gobierno, del Ministerio de Defensa y debe estar en el centro de nuestros esfuerzos también del Parlamento. Y por eso nos preocupa mucho el grado de implementación y de cumplimiento del protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2015. Este protocolo es, según el Gobierno, el principal instrumento para hacer cumplir el principio de tolerancia cero frente al acoso que rige en teoría en las Fuerzas Armadas actualmente. Yo la he escuchado hablar poco de esto y creo que no ha hecho ninguna autocrítica y creo honestamente que es una gran irresponsabilidad. En primer lugar, porque esto sí lo reconocía, hay constancia de varios hechos que permiten sostener que sí que hay acoso y que sí que existe acoso en las Fuerzas Armadas y que es una situación grave, que se ve agravada por la opacidad y por la falta de datos oficiales y por el poco interés desde las más altas instancias de esclarecer hechos y tomar medidas eficaces. De hecho, ocurre que muchos de los casos que conocemos no los conocemos porque el Ministerio de Cuenta de ello ni los haya hecho públicos, sino que las noticias vienen a través de las víctimas, que tienen muchas dificultades para denunciar, del entorno de las víctimas, también de los medios de comunicación y, por supuesto, de las asociaciones profesionales a las que aprovecho en esta intervención para reconocer en nombre de mi grupo parlamentario su excelente trabajo, su excelente labor y su enorme compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los y las militares y, singularmente, con el derecho de los y las militares a la dignidad de la persona, a la integridad física y psíquica, a su libertad sexual y al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Mire, buen ejemplo de la falta de voluntad real para afrontar estas situaciones de acoso es que este protocolo no tiene un solo recurso económico asociado. Yo creía que usted querría que usted nos dijese si cree de verdad que es posible combatir el acoso laboral y el acoso por razón de sexo sin un solo euro de inversión presupuestaria. Si puede explicarme cuáles son las medidas, qué tipo de medidas pueden implementarse para combatir el acoso sin un solo euro. Señora ministra, ¿qué cosas podría hacer usted sin un solo euro? Pero, además, existe un demoledor estudio del Observatorio de la Vida Militar sobre la situación de las medidas de prevención, de formación y apoyo a las víctimas del acoso sexual y laboral y también al profesional en las Fuerzas Armadas, que ha sido elaborado a requerimiento unánime del Pleno de esta Cámara, a cuyas conclusiones y recomendaciones me remito, pero es muy claro. Dice que estamos ante un escenario que precisa de reformas urgentes en varios ámbitos porque las medidas de protección a las víctimas de acoso no son ni adecuadas ni suficientes. Y es muy contundente este informe. Pero, a más a más, valga la decisión adoptada por el Defensor del Pueblo, que ha iniciado una actuación de oficio ante su ministerio, ante el Ministerio de Defensa, para conocer la eficacia de este protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de género. El Defensor del Pueblo ha manifestado enorme preocupación por el aumento de casos. Usted decía que existen, pero son muy pocos. El Defensor del Pueblo no piensa lo mismo y está preocupado por el aumento de casos y también por las carencias que se ponen de manifiesto en el informe del Observatorio de la Vida Militar, al que le hacía referencia antes. Es extremadamente preocupante, por ejemplo, y se lo decía también antes, que en la actualidad las víctimas tengan tantas dificultades para poder defenderse de situaciones así y, por ejemplo, solo puedan declarar como testigos sin poder intervenir en el procedimiento ni recurrir a los tribunales si el asunto es archivado o si no están conformes con sus conclusiones. Y, además, hay un problema añadido que a nosotros nos parece también extremadamente preocupante y sobre el que nos gustaría que se pronuncie un poco más de lo que ha hecho. Son los casos de acoso laboral en los que muchas veces se ven ligados y van acompañados de situaciones y actuaciones de discriminación por razón de género o de sexo. Es acoso laboral, pero van acompañados de situaciones de discriminación por razón de sexo y que, sin embargo, no tienen una regulación específica. Ustedes se resisten a trabajar en su prevención y erradicación y creo que han hecho poco, a pesar de que esta Cámara se ha requerido actuaciones en muy diversas ocasiones. Como usted decía, es cierto que el acoso laboral existe en las Fuerzas Armadas y creo que compartirá conmigo que es preciso combatirla con energía y determinación, precisamente porque no refleja la situación de miles de mujeres y de miles de hombres que trabajan de acuerdo a la Constitución, vestidos de uniforme y al servicio de todas y todos nosotros. Y, por eso, a quienes sufren estas situaciones no podemos dejarles sin cobertura, sin protección, sin amparo. Y, en ese sentido, quiero referirme, señora ministra, al caso que se ha grabado en las últimas semanas de la cabo Teresa Franco, la secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles. La semana pasada estuvo en esta Cámara y hemos sido varios los grupos parlamentarios que la hemos recibido, que hemos escuchado, que hemos querido interesarnos por ese caso, no su grupo parlamentario, por cierto. Y usted ha pasado de puntillas por este caso, aludiendo, además, a una supuesta necesidad de proteger los datos de la señora Franco, pero el expediente de la cabo Teresa Franco no está clasificado, señora ministra. Y esta Cámara no es cualquier foro público, es la sede de la soberanía popular y usted tiene obligación de rendir cuentas ante esta Cámara, que es el Poder Legislativo, de aquello que al Poder Legislativo le genera preocupación y, en este caso en concreto, de la situación en la que se encuentra esta cabo. Tiene actualmente abierto un expediente que puede terminar con una cosa muy grave, su expulsión de las Fuerzas Armadas. Una decisión que, además, le va a tocar tomar a usted, señora ministra. O sea, que usted tiene en sus manos el futuro de la cabo Teresa Franco. ¿Sabe cuáles son las graves faltas que ha cometido? Porque usted dice que es una causa derivada de la aplicación objetiva de la legislación vigente. Bueno, pues, ¿sabe en base a qué le acusan a la cabo Teresa Franco de ser una mala profesional, de insuficiencia en sus facultades profesionales? ¿Sabe en base a qué se le acusa de una grave falta de lealtad? Pues a cosas como que ha mostrado habituales expresiones de disconformidad en temas de distribución horaria, de jornada y conciliación de la vida profesional con la vida personal. Yo creo que usted compartirá conmigo que esto es una demanda que cualquier trabajador y trabajadora pública o del sector privado es importante que haga para garantizar la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Por tanto, es sospechoso que, cuando hay un cabo que exige conciliación de la vida laboral y familiar, reaccionemos con un intento de expulsión de las Fuerzas Armadas en lugar de respetar que estemos luchando entre todas y en todos los ámbitos por la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Otro grave delito de la cabo Teresa Franco ha presentado numerosas reclamaciones en este sentido, en el sentido de facilitar la conciliación, algo que, por cierto, constituye un derecho legalmente reconocido para los militares españoles. Y, además, no solamente se le acusa de realizar reclamaciones, sino de que esta actitud, cito literal, haya calado entre sus compañeros, que elevaron otros doce escritos de queja y en otra militar que denunció a su jefe por acoso. O sea, que hay un problemón, ¿verdad?, cuando las personas ejercen sus derechos y merece una ejemplar sanción que puede derivar, como le digo, en su expulsión de las Fuerzas Armadas y usted va a ser la última responsable de tomar esa decisión. Tercer delito gravísimo. Ha intervenido en un programa de televisión para denunciar la ausencia de chalecos antibalas específicos para mujeres, reconociendo que se trata de un ejemplo de desigualdad y de machismo. Dígame, señora ministra, si no cree usted que es un problema que las mujeres de nuestras Fuerzas Armadas no tengan chalecos adaptados y, si no, calificaría esto como algo que es importante comentar, denunciar y arreglar con toda normalidad, como se haría en cualquier país democrático. Quizá en este expediente también tenga algo que ver que el a cabo Teresa Franco ha ejercido su derecho de asociación profesional en las Fuerzas Armadas, algo que actualmente, y por desgracia, a veces requiere jugarse la carrera y de un heroísmo permanente. Yo creo que es muy grave, señora ministra, que a una militar se la espíe o que se la penalice o que se cuestione su profesionalidad por ejercer sus derechos como militar, además de por cumplir con su trabajo. Entonces, querría saber qué va a hacer, señora ministra, cuando este expediente llegue a sus manos, si puede comprometerse a defender como más alto cargo del Ministerio de Defensa los derechos de las mujeres y los derechos en concreto del a cabo Teresa Franco. Es, además, con esto voy a terminar, una de las miles de militares que deberá dejar las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años, quedando en una situación de muchísima precariedad y de dificultad por la que también pasan, como le decía, miles de militares en nuestro país. Y es, por tanto, además de todo lo que le he dicho, un ejemplo paradigmático de un tipo de contrato que precariza la carrera militar y la vida de miles de compatriotas que entregan sus mejores años a nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros le pedimos con claridad, señora ministra, que dé las órdenes oportunas para que cese la persecución del a cabo Teresa Franco y a lo que ella representa, que es un asociacionismo profesional comprometido con la democracia, comprometido con la Constitución, con la defensa de los principios y valores que regulan nuestra convivencia y, muy especialmente, con la igualdad de mujeres y hombres y con una carrera militar digna. Y le pedimos que se pronuncie en esta Cámara, que le insisto, no es cualquier foro público, es la sede de la soberanía popular. Yo no le pido que revele ningún dato privado, no le pido que revele ningún dato que esté clasificado. No podría ser de otra manera, pero este informe no está clasificado y, por tanto, usted puede pronunciarse. Y creo que sería todo un ejemplo que lo hiciese con contundencia al respecto de la garantía de los derechos de la cabo Teresa Franco. Y ojalá pueda asegurar que, si de usted depende, no se va a expulsar a la cabo Teresa Franco de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias a la ministra por responder a nuestras preguntas.